Hola familia Oralnet, nos preguntan mucho por redes sociales ¿Qué me cuesta hacerme un diseño de sonrisa? O, doctora, tengo que colocarme un implante, ¿qué costo tiene ese implante? Quiero contarles que hacer una valoración en línea o hacer una valoración por teléfono es muy complicada porque cada paciente es un mundo completamente diferente acuérdense y siempre se los he recalcado que lo primero que debemos tener en cuenta al hacer una valoración, al hacer un diagnóstico exacto y en base a un diagnóstico bien hecho hacer un plan de tratamiento adecuado para cada paciente es importantísimo tener en cuenta una historia clínica completa por eso es que es muy complicado darle precios exactos, valores exactos de tu tratamiento o de su tratamiento en línea es mejor vernos personalmente, ver la boquita, a ver en qué estado está y saber exactamente en tu sistema o en tu conjunto, todo tu organismo, qué está pasando para poderte dar un diagnóstico definitivo, un diagnóstico concreto y un buen plan de tratamiento que se ajuste a tus necesidades solamente a tus necesidades y no algo en general normalmente yo te puedo dar un valor de un tratamiento en específico pero de repente ese no sea el tratamiento que sea el adecuado para ti y para tus dientes por eso es importante hacer una valoración personalizada hacer una valoración, como siempre lo he dicho, con exámenes diagnósticos en nuestro caso para los odontólogos es muy importante tener radiografías en algunos casos tener tomografías que son unas radiografías más especializadas por eso si tienes un problema en tu boquita y quieres consultarnos haz una cita con nosotros la cita te va a quitar solamente media hora o una hora máximo de tu tiempo y vas a poder tener la atención personalizada que tú te mereces recuerden que en Oralne Clínica de Entral van a encontrar la conexión con su sonrisa síguenos en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que tengas muchos tips acerca de tu salud dental y acerca de tu salud en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!